¡Pero que! ¡Ah, no! Este, ¡Hola! ¡Muy buenas, chicos, chicas! ¿Cómo están? Este, hoy estamos acá en un primer video. Estamos haciendo mi hermano y yo de BetSquad. Algo así que te lo vamos a hacer. Pero, mejor me acerco. Y, pues, bueno, chicos. Vamos a jugar en qué partida, ¿en la de abajo o en la de arriba? Este, ¿en cuál es? ¿en la de arriba o en la de abajo, Edson? La de abajo. La de, una, dos, tres. Hay que dejar que, obviamente, esto puede ser que, por favor, no me extraño. Como la artica de los pinos sabios. La musiquita me tiene atrapa. No, oh, oh, oh. ¿Qué? Ahorita. Uy, no fue. Miren, este es mi personaje. Pero, ¿qué es que acá es el personaje? Sí, mira, te lo encontró. Sí, ajá. El tro. Pues, no te veo, Edson. Me invito a que se está poniendo bien. Es que cama tan más deliciosa le gustaría el timba. Esta cama. ¿Ya estás? No, todavía no. Edson, ¿dónde estás? Edson. No, ya, ya, ya no te veo. ¿Verdad? Sí, creo que ya te veo. Edson, Edson. A ver si brinco. Sí, sí, soy yo, soy yo. Hola, Edson, hola. Este es mi hermano. Este es el que se ve acá. Bueno, Edson, vente, vámonos ya a la partida. Pero, espera, enséñale mi cara y mi... Ah, bueno, bueno, pues vente. Vente, vente. Brincaré. Mira, el personaje de mi hermano. Y mira, el mío. Épico más el mío. Vean esta carita, hermana. No es cierto. Oye, hermana, ducha. Vale, ya, vamos a comenzar la partida, güey. Espera, espera. Espera. ¿Cómo? Güey, se te va a hacer. Vale, ya. Una. Ok. Ven como es grosero conmigo. Luego se pone primero. Y luego le pido que nos vemos así. Y me dice que no. No es cierto. Sí. Yo sí te espero. Nunca me esperas. Y ahorita ni me esperas. Sí te espero. Sí te espero. Y voy a estar acá. Oh, madre mía, ya me metí. ¿Ya? Ya. Pero espera. No te veo. Es que se ve negro, ve. No. Voy a andar brincando, ¿eh? ¿Es alguien brincando? Sí, estás ahí. ¿Dónde? Ah, mira, ya te vi. Edson, Edson, Edson. Vente. Creo que si no te veo un montón. Es acá, pendejo. ¿Te ves en mi tierra con pelo blanco? Aquí te veías un poco. Pues mira, vente. Acá. Uno empieza la partida verdadera. Ya mero va a comenzar. Pendejo. No, no es eso. No sé niña. Aunque sí. Está bien. Para que ya los niños sean hombres. Sepan. Combo. O sea, cosas picadas. Está más. Bueno, sí son de... No son, pues... Ay, pobrecita, está andando llorando. Una chica de pelo azul. Una chica de pelo azul. Oye, pues yo veo una rubia. No me gustan las rubias. Ni modos. Hola. Hermosísimas. ¿No van a mirar? ¿Dónde estás? Ay, es que me tienen que mirar, ¿sabete? Hola. Sí, pero ¿dónde estás? Hola, ¿cómo estás? Te lo hago. Y ahí es hombre, ¿no? ¿No? Y se deja. Ah, vente. No, soy rojo. Soy... Amarillo. Amarillo, genial. Yo quisiera estar en el tuyo. Odio el rojo, el rojo. Es el color. Es el color. Cruel. A ti te gusta el color negro y azul, ¿verdad? Sí. Más el negro y el blanco también. Adivina qué. Sí. Que el azul no me gusta. Más el equipo azul, amarillo... Verde y rojo. Yo soy amarillo. O supuestamente mi... Sí, ya. Mi hermano y yo. Ya. Tres manzanas. ¿Y nos ayudamos, hermano? Nelly perro, no confío mucho en ti, ¿eh? No confío que... No, sí, nos vemos solitarios ahí. ¿Solitarios? ¿Qué pasa? Mmm, cosa. Mmm, se me hace muy raro. ¿Qué quieres hacer ahí? Cara de pervertido. No, esas cosas no. ¿No? Entonces, ¿cuáles cosas? No es cierto. Chicos, apoyen a los gays y a las lesbianas. Pobrecitos, les hacen bullying. Y a los nerds también. También, por si acaso quieren hacer su tarea y no le entienden ni madres. Obviamente, están muy aburridas. Pinchas tareas están muy aburridas el día de hoy. Si no le entienden, ¡an su tarea! Tengan un amigo. ¡Maldito hijo de puta! Y no, apoyan. Con este video. ¡No! ¡Maldito hijo de puta! ¿A mil likes? ¡No! ¡Maldito hijo de puta! ¿Qué? Es que me anda robando mi cosa. Estoy protegiendo la cama y se la van a robar. Ah, sí. ¿Qué cosa? Si no, apoyan este video. Con cien mil likes. ¿Qué es esto? ¿Qué va? ¿Está malo? ¿Qué hallo, no? Es que no me confío mucho en esto, chavos. Suscríbanse. ¡Ala! ¡Qué torreta que hicieron! ¡Ya en un minuto! ¡Ala! Mi equipo es el más pro. Mi equipo es el más pro. Ay, casi me caigo, perro. Es que el de mi hermano como que se quiere caer. Como no se quiere caer. Espérate, que necesito tijeras y pico. ¿Qué tipo me dices si era mi rojo, por? Pendejo, que si era mi base, ¿verdad? Sí, habilidad. Pues qué pena. Qué pena, porque está todo mi ejército acá. Y hay una súper rusa. Una montaña rusa. Una montaña rusa. Chicos, denle like. La ventaja es que las madres son así más, que quieren más a los hijos. Los padres quieren más a las hijas. Es una ventaja, ¿verdad? Sí. La ventaja. Es una ventaja. Bien recodida. Cara sexy. Y por mí, chicos. ¿Ves? Tendecos, quítense. Ay, por si me preguntan, ¿qué carajos que somos? Pues, pues nosotros somos mexicanos, perros, por eso habíamos gente de los Estados Unidos. Y es ahí donde viene la pregunta. Es ahí donde está mi papá y estos cabrones que me hicieron un puente junto para mí. Ah, pues bueno, muchas gracias. Ok, no, por qué hacerlo, pero bueno. Ay, que me cayó. Tú ve primero, cabrón. ¡Ah! Bueno, y con un chiste. ¡Me distrae su lugar! ¿Dónde? ¡Ah, ya te veo! Veo como una base amarilla. ¡Hola! ¡Hola, Edson! ¿Cómo estás? ¿Veis a alguien? ¿Sí? No, pero allá no estoy en mi base. ¿Dónde estás? ¡Volteate! Creo que sí te veo. ¿Estás construyendo un puente? ¿De allá, de allá? ¿En mi base? No. ¡Volteate! No, por eso, acá, en este lado. Acá, Edson. ¿Ves a alguien brincando? ¡Sí! ¡Sí eras tú! ¡No estoy en mi base! ¡Entonces eres ese! ¡Tú eres ese! ¡Madame! ¡Madame puta! En serio. ¡Carlos, si dices groserías, ¿sabías? ¡Uy! ¡Sí! ¡Sí es cierto! ¡Chicos! ¡Youtube! Recuerden, ya anda muy sensible. ¡Youtube ya es sensible! Así que, ustedes no digan groserías. No como nosotros. Que somos... ¿Ya no estás? ¿Ya me estás viendo? No, Marlo. Fíjate, te caíste, ¿verdad? ¡Sí! ¿No me viste? ¡No! ¡Sí anda construyendo el puente! ¿Adónde estás? ¡Ahí estás, güey! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué dices! ¡Casi! Sí, veía un equipo mío. No me traiciones, ¿eh? O si no acá. Y tengo manzanas de oro. No quiero traicionar a este equipo. Ah, vale. Esto. No me traiciones. ¿Y qué? Que no me traiciones, ¿eh? ¡No, no! Ya quítate Pero tu equipo es el idiota que me quiere Edson, Edson, yo te curo Yo te curo ¡Sí! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! Ahora manzanas de oro ¿Te la llevaste? No, yo tengo manzanas de oro ¿Por qué tenías? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy!